Música Federico Martínez es un cesardote que ha revolucionado gran parte de la ciudad de La Rioja en este segundo paso. Tuvo un primero por La Rioja hace un tiempo, de cuatro años, hoy seis años más, a punto de irse de chilecito. Pero gran parte de la sociedad ha quedado transformada a partir de cierta prédica religiosa que ha acercado gente que quizás antes se sentía más distante del discurso de la Iglesia y también una prédica social muy fuerte que se ha sentido en todo el norte. Federico Martínez, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. Muchas gracias a ustedes. Cuando venía pensaba en que todos tenemos con la vocación un momento en el cual como que se manifiesta, que aparece. ¿En vos cuándo apareció esto de decir, bueno, lo mío pasa por ser cura o por vincularme a la Iglesia? ¿Desde qué lugar? Bueno, yo creo que en mi caso tiene como dos etapas. Hay una etapa que tiene que ver con una especie de curiosidad más bien intelectual. Mi padre es un hombre muy lector que desde muy temprano como que me incentivó, más bien me despertó curiosidad por la lectura, yo me hice bastante lector. Y en algún momento, en relación a ciertos autores que él leía y de los que él me hablaba, me entró una cierta curiosidad. Los autores eran normalmente religiosos, pensadores del ámbito de la teología cristiana, católica. Entonces, me despertó curiosidad. La curiosidad me llevó a vincularme más íntimamente con algunos sectores de la Iglesia, la vida religiosa, los dominicos especialmente. Me despertó esto, sobre todo una especie de sede intelectual. Después, cuando ya sí me metí más, fue como una especie de descubrimiento más emocional, pasional. Después me despertó mucha pasión, algunas figuras de la historia de la Iglesia. Y finalmente, creo que la pasión con los años es la figura, la personalidad de Jesús. Fue así como un recorrido, creo, más o menos por esas etapas. En el mito que tenemos todos sobre el cura y las monjas, el folclore popular, hay un momento que a todos nos hace ruido, que es la decisión sexual. ¿En tu caso fue un momento, fue algo que tuviste que pensar o no? ¿O no fue un elemento central de la decisión, el renunciamiento a la vida sexual carnal, afectiva, con otra persona? En su momento, o sea, cuando empecé, no, no era algo que me generara algún tipo de duda o de problema. Pero me parece que tenía que ver con el entusiasmo que te hace dejar de lado ciertas cosas que también tienen que ver con tu juventud, con tu ingenuidad y tu falta de experiencia. El problema ha sido posterior y es hoy el problema, en realidad porque es una renuncia a dimensiones más profundas o a dimensiones que tienen que ver con lo sexual, pero que son más afectivas, que son más emocionales, de encontrarte pleno, de encontrarte pleno con otra persona, etc. Y en mí ha tenido como periodos que van cambiando. A veces es la mujer, a veces son los hijos, lo que me hace entrar así como en momentos de, no diría de crisis, pero sí momentos de una nostalgia de algo diferente, lo natural y lo normal. Pero como te digo, es a veces el deseo de la mujer que viva, que esté con vos, que te acompañe en la vida. Y otras veces, y más fuerte, me ha pasado con más fuerte, cuando la inquietud viene de la paternidad. De no poder experimentar la paternidad. Es más fuerte todavía que lo de la mujer. ¿Y esos momentos de crisis o angustia, cómo los resolvés? No sé si han sido angustias. Quizás en algún episodio, quizás en algún momento ha sido un poco angustiante. Creo que uno se, en mi caso, siento que se resuelve como espontáneamente con la generosidad con la que uno se entrega al trabajo. A mí, el evangelio, Jesús, la vida que él propone, la militancia que propone, el compromiso social que él propone, la verdad que me genera una intensidad de vida, una adrenalina, incluso te diría. Y me genera pasiones que siento que me permiten hoy darme cuenta que la renuncia tiene un sentido claramente justificado. Eso por un lado. Y lo otro, me parece que para mí es vital mi familia, porque es un espacio de contención permanente, y los amigos. Creo que son cosas diferentes, el tener tu mujer, tus hijos, pero que al final termina siendo como espacios y referencias de contención que te permiten estar seguro de que tomaste la decisión acertada. En cada profesión hay como un momento que cada uno disfruta. No sé, el periodista preguntando o enterándose de algo, buscando una primicia, el médico en el momento en el que cura. ¿Cuál es el momento en el que vos como sacerdote decís, este es el momento que me da plenitud? ¿Por eso elegí este oficio, esta profesión? Casi todos. Me es más fácil decirte lo que no. Lo que no me genera esa sensación de plenitud. Yo hace unos años vivo mucho de la palabra pasión. Me genera esta plenitud que es propio de lo que te apasiona, de lo que te llena. A veces es hasta una sensación física. Me es más fácil decir lo que no, porque en realidad prácticamente todo lo que hago en mi vida sacerdotal me genera esas sensaciones intensas y fuertes. Lo que no me genera eso y lo que me genera cuestionamientos y crisis tiene que ver más con algunas dimensiones en las que tenemos que tomar contacto con sufrimiento muy injusto. Eso sí me genera. Porque te ves, hay determinadas experiencias de dolor ajeno que lo que te hacen sentir es que por muy creyente que seas y por muy claro que tengas armado el esquema religioso hay cosas que te generan mucha impotencia. Mucha impotencia y esos son los momentos en que siento que podría sentir que no soy todo lo útil que debiera ser. Pero a la vez veo que en ningún lugar, ante esas realidades, no hay un lugar donde puedas estar y sentirte que podés resolver. Y ese enojo de ese momento, le digo enojo pero le puedo decir de otra manera, ¿ese enojo de ese momento te llega hasta cuestionarte una cuestión, la fe? No, no. No, porque no creo que haya otra respuesta mejor. Me lleva al enojo. Me lleva a veces hasta la indignación. Pero incluso la indignación, a mí me parece muy importante la indignación de Jesús con su Padre. Cuando está crucificado, según uno de los relatos del Evangelio, cuando Él está crucificado la indignación es con su Padre, ¿por qué me abandonaste? Y además es muy fuerte porque le dice Dios mío, no le dice Padre. Es la única ocasión en todo el Evangelio, de los cuatro Evangelios, en todos los cuatro Evangelios, la única ocasión en que Él no le dice Padre es esa, le dice Dios mío. Y se lo dice porque está indignado. Y está indignado porque hay una injusticia impune extrema, escandalosa. Entonces, a mí no me cuestiona la fe, al contrario, creo que me la reafirma. Pero me genera como una especie de tensión y de crisis en mi relación quizás con Él. ¿Te sentís un bicho raro dentro de la Iglesia? En el sentido de que lo que elegís hacer, cómo lo elegís hacer, no responde a los conceptos tradicionales. Claro, puedo meter la pata en esto. Porque sos un bicho raro. No, no me siento un bicho raro porque me siento muy en sintonía con el Evangelio y con Jesús y con aquellos que yo siento que son testigos auténticos. Y en todo caso, los bichos raros somos bastantes. ¿Dentro de la Iglesia? Dentro de la Iglesia, sí. ¿Y en las cúpulas de la Iglesia sentís lo mismo? Hay un par de bichos raros. Y creo que son referentes y que generan expectativas y que generan mucha esperanza en ese sentido. Nos genera mucha esperanza hasta como institución. En total, entre las dos etapas de tu primera etapa, que la recuerdo mucho por el lado del Senda, y esta segunda etapa en La Rioja, ¿cómo describirías a la sociedad riojana? Si alguien viene de afuera y te dice, bueno, decime cómo son los riojanos en tu mirada, en esto de venir desde Salta y mirar a la provincia de La Rioja o a la riojanidad. Sí. Bueno, yo en principio creo que justamente por esto de ser de Salta, me parece que hay como denominadores comunes muy claros de lo que somos el NOA. Yo me siento muy a gusto en La Rioja porque me siento muy cercano, como muy en sintonía con la idiosincrasia, el ritmo, la forma de ser. Siento que son gente muy acogedora, es mi experiencia, son gente muy acogedora, gente que tiene como valores, que creo que son valores arraigados, aunque quizás ahora son valores que por varios motivos están sufriendo alguna crisis. Creo que al final los valores, al ser arraigados, terminan imponiéndose. Me gusta mucho en La Rioja que hay todo un sector que es muy de lo riojano, de las tradiciones propias, de redescubrirlas permanentemente, de ponerlas en valor. Bueno, yo siento que lo riojano me genera mucha empatía. Y esta apatía, por usar un término que a veces tenemos los riojanos ante ciertas situaciones sociales, ¿cómo la vivís desde una institución que tiene mucho contacto con lo social, que conoce realidades por ahí más profundas, que se conocen en los barrios y en la existencia, aquí quizás en el norte de la ciudad? ¿Cómo convivís con esa inacción que a veces tenemos? Bueno, sí, eso es complicada esa parte de nuestra... Creo que sufrimos un poco, que llevamos unos años en que nos educan, de alguna perversamente, ¿no? Para esa apatía, para esa... Nos educan, a veces creo que es intencional, estratégico, pensado, Otras veces creo que es como un daño colateral consecuencia de haber elegido ciertas estrategias y como consecuencia esta educación en esta insensibilidad, esta impermeabilidad o esta anestesia ante situaciones sociales delicadas que a futuro nos hipotecan, ¿no? Nos hipotecan la calidad de vida. Entonces, por ejemplo, todas estas ciertas estrategias económicas, ciertas estrategias propagandísticas, ciertas estrategias de mercado y de consumo, etcétera, etcétera, a las que es imposible sustraerse por más pequeña que sea nuestra sociedad y aislada que sea nuestra sociedad, creo que generan lo otro, ¿no? Mucha de la insensibilidad social tiene que ver con estas dimensiones de... Y creo, repito, ¿no? Creo que en algún sentido nos han ido educando para esto. Y hay mucha gente que termina viviendo, creo que sin malicia, sin que sea su intencionalidad directa, terminan viviendo en esta insensibilidad por cuestiones sociales a las que si uno no les presta atención, condena a una vida indigna a mucha gente. Y en algunos casos, en otras dimensiones, como cuestiones ecológicas, como cuestiones de estrategia política y económica, no condenas a algunos. Prácticamente es sujetar a una sociedad a riesgos a corto o a mediano plazo que luego son complicados de resolver, ¿no? Levantaste banderas como la lucha contra el tema del juego, levantaste banderas como el tema de luchar contra la represión policial y las situaciones vivas de los jóvenes. ¿Te sentiste acompañado, te sentiste solo, te sentiste que levantaste una bandera y después no hubo la repercusión que pensabas? Sí, no, no me siento solo, siento que lo hicimos como... Fueron cosas que armamos, que imaginamos y que llevamos hasta donde pudimos con un grupo de gente muy consciente de lo que hacíamos, muy jugada, comprometida, que tiene esperanzas de algo diferente. Creo que luego entran a jugar otras instancias institucionales que hacen que las cosas se duerman, se planchen, al final queden en una cierta ineficacia porque dependemos de ellos, ¿no? Por ejemplo, de lo legislativo, de ciertos dirigentes políticos, a veces también de ciertas trabas internas en la iglesia. Me parece que en La Rioja necesitamos como organizarnos mejor, como colaborar más de distintas instituciones. A nosotros me da la impresión que en La Rioja ciertas cuestiones sociales movilizan rápido, pero después se generan divisiones, ¿no es cierto?, que hacen que se dispersen las fuerzas. Y me parece que gran parte de la dificultad que tenemos es trabajar multidisciplinariamente en todo esto que preocupa a un montón de sectores pero que no logramos unirnos para presentar un frente común y más grande, ¿no? Más fuerte. Escucharte y tener en claro que estás en la zona norte de la ciudad, que ese mismo lugar no estuvo Praolini y que tenía una prédica en algunos puntos parecida a la tuya. ¿Cómo funcionó esa figura en estos años trabajando en esta parte de la ciudad con él que estuvo tantos años y que fue tan significativo para estos barrios? Sí, sí, sí. Bueno, en mi caso yo siento que me hizo fácil muchas cosas, que su herencia para mí fue una ayuda, un aliciente y que en alguna medida dejó hechas muchas cosas a partir de las cuales trabajamos mejor, ¿no? Y pudimos avanzar. Su figura es fuerte aquí y los valores con los que él vivió y con los que él trabajó a partir de los cuales inspiró su trabajo siguen siendo vigentes claramente, ¿no? Entonces, su figura ha sido como... E incluso esa figura y esa herencia es parte de lo que te digo, no me he sentido solo, porque hay mucha gente que viene educada, formada con esos valores, ¿no? Y me parece que da frutos hoy. Hay un momento en tus homilías que nunca me queda claro si es una provocación o no que lo hace, pero que decís, no se puede ser rico y cristiano. ¿Tiene que ver con esto? ¿O tiene que ver con provocar, con generar una reacción? No, no, no. Primero, si eso fuera una provocación, hay que acusar a Jesús. Porque a mí me es imposible, y en la historia de la enseñanza social cristiana, nadie va a decir cosas más fuertes y provocadoras que Jesús. Nadie, ¿no? Pertenece a él esto. No se puede servir a Dios y al dinero, es la frase, quizás una frase sintética, ¿no? No se puede servir a Dios y al dinero porque no se pueden tener dos dioses. Y la clave de la riqueza, la clave de los ricos, es su religión, ¿no? Lo suyo es una religión. Todas las sensaciones y todas las actitudes y todo lo que le dedican al dinero es lo que un religioso le dedica a Dios, ¿no? Son oposiciones religiosas. El problema de la riqueza, de la riqueza obscena, de la riqueza que genera la pobreza, la riqueza que genera la injusticia, no es un problema económico, social o político, es religioso. El trasfondo del problema es religioso, porque la actitud del rico es religiosa. Y en eso, creo que ni políticamente, ya está. Me parece que desde nosotros, desde instituciones religiosas, no nos animamos a decir todo. El plan pobreza cero, que no importa quién lo proponga, que hasta fue el lema de una campaña de Cáritas, la campaña, el plan pobreza cero, hasta que no se complemente con el plan riqueza cero, no va a funcionar, porque la pobreza es una consecuencia directa de la acumulación de riqueza. Pero eso así, desde que Adán y Eva comenzaron esta historia. Entonces, mientras la política, la sociedad en general, no se anime a que desaparezca la riqueza, no va a desaparecer la pobreza. Te diría que es hasta una ecuación matemática. De los momentos que tiene el año religioso, digamos, ¿qué es Semana Santa para vos? ¿Qué significa particularmente? Bueno, Semana Santa es lo más, es el momento más intenso, el más lindo también, el más paradójico, porque la Semana Santa es un resumen prácticamente de la historia humana, y creo que también es un resumen de las historias personales, ¿no? Nosotros por ahí creo que necesitamos como revalorizar lo que tiene para decirle la Semana Santa la realidad de la gente, de una sociedad, ¿no? Porque todos los valores y los contravalores, todas las vergüenzas y todas las cosas que nos harían sentir orgullosos como sociedad y como personas están metidas en la Semana Santa, ¿no? Luego dentro de, cuando la inflamos de solemnidad, de una religiosidad desencarnada, quizás cometemos el error de perder toda esa riqueza que tiene para hablarle y hasta para explicarle la propia existencia, la propia vida, y hasta darle sentido a la existencia, tanto de la sociedad como de cada persona, ¿no? Es una riqueza única la de la Semana Santa. ¿Vos, en ese sentido, muchas veces has planteado que el principal objetivo del ser humano o uno de sus objetivos debería ser feliz? Es el objetivo. Es el objetivo. Es el objetivo. El proyecto, lo que resume su propuesta, que es lo que llamamos el sermón de la montaña, empieza así, ¿no? La proclama de la felicidad. Felices ustedes, los pobres, porque a ustedes les pertenece el reino de los cielos. Es proclamar la felicidad. Y todo lo que viene después es la manera, la forma, las herramientas, cómo llevar a cabo ese proyecto de felicidad. Pero ese es el destino y el proyecto. ¿Y eso se fue tergiversando en el discurso vinculado a la Semana Santa? Porque la Semana Santa quedó más asociada, quizá en el tiempo, en nuestra formación judío-cristiana, al sufrimiento. Hay un énfasis en el sufrimiento, eso es real. Eso es real que hay un énfasis puesto en el sufrimiento. No sé si es una tergiversación. Creo que tiene que ver con que el sufrimiento ocupa hoy y siempre, en realidad, un lugar demasiado, un espacio demasiado grande en la vida, en el corazón, en el alma de la gente, en la realidad de las sociedades. Y como la resurrección está diferida, es el objetivo, y la resurrección es el esplendor, la exuberancia de la felicidad, pero es diferida. Entonces, estamos en la etapa de jueves y del viernes santo y del sábado santo. El domingo es lo que esperamos. Entonces, en algún sentido, hay una justificación de por qué nos sentimos como más atraídos a poner el énfasis en toda la pasión de Cristo. Lógico, que es lo que vivimos como sociedad. Las pasiones como padecimiento, como dolor de la gente, por distintos motivos, son la continuación de la pasión de Jesús. ¿Y hoy dónde lo pondrías? ¿Dónde te imaginarías que tendría que estar ese sufrimiento y esa pasión puesta en nuestra sociedad? Bueno, hay muchos espacios de sufrimiento, de dolor social. Creo que yo mencionaría algunos... Uno es la pobreza, la pobreza que se nos ha ido de las manos en este momento. Se nos ha ido de las manos porque es injustificada, porque no hay razones para que haya pobreza. Las razones tienen que ver con el corazón codicioso de algunos, con la inutilidad de cierta dirigencia. Hay pobreza porque no estamos haciendo las cosas bien, o porque hay gente que las está haciendo intencionalmente mal. La violencia en la sociedad en general. Creo que estamos viviendo una situación de violencia generalizada como sociedad. Se nota en la calle esa violencia. Está un poco exacerbada. Creo que está también instalada institucionalmente. Lo que mencionabas también, hemos trabajado sobre eso y mencionaba en muchas ocasiones, cierta violencia institucional, que también en algún sentido es apañada políticamente. La violencia que la policía ejerce en nuestros barrios, que no la ejercen todos los barrios. Eso también es paradójico. Es curioso ver que la violencia institucional, de algún sector también, de los que nos tendrían que estar cuidando, está como enfocada en ciertos barrios, en ciertos lugares, y no en todos. Alguna vez, incluso hablando con alguna autoridad, le decía, me llamaba la atención en mi misma parroquia, que tenemos barrios de realidad socioeconómica muy diferentes, que la política policial es diferente. Entonces, en el barrio Facundo hay vigilancia, hay prevención. Entonces, vos ves móviles y vos ves, en el barrio donde yo vivo, Cardonal, hay allanamientos o hay operativos, no hay prevención. Entonces, eso te marca, lo que vas viendo te marca que hay distintas varas para medir cómo se actúa en los distintos sectores sociales. Te vas de La Rioja, digamos. Hay como tú una sensación en esta zona, en la ciudad, muy fuerte con eso. ¿Cómo lo vivís vos en lo personal, esto de, bueno, seguir en La Rioja, pero en Chilecito? ¿Y qué significa en tu recorrido de esta vocación, de esta pasión que vos decís que elegiste? Sí. Bueno, es un cambio, que son los cambios lógicos en cómo nos organizamos como iglesia. Me parece que la propuesta es muy buena, el desafío de ir a Chilecito. Chilecito es la parroquia más grande de toda La Rioja, porque la ciudad entera es una parroquia. Acá, por ejemplo, tenemos más, creo que tenemos 13, 14 parroquias en la ciudad de La Rioja. A mí, yo en principio tengo una pasión por la iglesia y un amor por la iglesia, y eso me lleva a aceptar esta propuesta, ¿no? Y lo acepto con gusto. Me voy con cierta tristeza, porque aquí hemos trabajado muy bien, porque yo me he sentido aquí muy bien. Hemos tenido una experiencia de comunidad muy intensa, que me ha llenado en todo sentido, ¿no? Me ha generado muchas y muy buenas sensaciones. Pero, bueno, me parece que hay que pensarlo como iglesia y como sociedad en términos más amplios y más generosos. En tu pasión por Cristo, en esto de la figura de Jesús que tanto te genera, ¿hoy dónde lo ves? ¿Hoy dónde crees que tiene que estar Jesús? ¿Hoy dónde sentís que ahí estaría Jesús, o en esto está Jesús? Sí, nosotros creemos desde siempre que Jesús se encarna a lo largo del tiempo, ¿no? Su presencia, y él lo ha dicho con mucha claridad. Y la encarnación de Jesús va a ser siempre la misma, y son los pobres. Los pobres no es solamente la referencia a la situación que el INDEC te puede transformar en una estadística. También pobre es la mujer en su situación de marginalidad y de maltrato. Los que no pueden acceder a la mejor educación, sobre todo los niños y los adolescentes. El mundo tan cruel de los adictos, ¿no? Porque es un mundo muy cruel de los adictos a todo, ¿no? Incluso los que sufren adicciones que dan muchos beneficios económicos y políticos, como los adictos al juego, por ejemplo, ¿no? Creo que donde hay una persona que sufre, hay encarnación otra vez, ¿no? Muchas gracias por este tiempo.